Esto comienza a ti, yo me he hecho fuera de aquí, eh, y hay que meterle aquí tú, salvarlo. Ay, tú peor no eres rival, tú estás apunto a mí, te arrepentirás, sé mejor que tú, acéptalo, sé mejor que tú, superalo. Ay, envíame, imítame, odiame, lágrame, que tú no escuches tú, bla, 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 soy inolidable, soy insuperable. Tanto estuve chinga y chinga queriendo una estrella y ya me la dieron. Me dieron una estrella negativa, el mejor. O sea, tú sabes que como quiero dar la decisión no es porque traiga el mejor atuendo. Pues no. Obviamente. Porque si fuera así no hubiera sido el mejor atuendo. Exactamente, por eso te digo, entonces no es lo que te digo. O sea, no, no es, no, pues no. Una cosa es lo que se ve ahí y otra cosa es los gritos que se dan ahí atrás. Ahora sí se están. ¿Cómo estás bajando? Espectacular, hermana. ¿Ya viste cómo así era más fácil que te sacaran de aquí, que te quitaran de conductora? Verdaderamente, pero espero, espero que así como fue más fácil que me sacaran a mí, también me regresen por la nada como a ti. Esperemos que sí, porque sabes que las reglas. Pero yo hago brinco viejo y brinco nuevo y brinco el que sigue. Vamos a ver. Y brinco el charco y brinco el que me pongas. Claro. Su mega reto va a ser. Maí se lloró. Usted no lo vi en casita. Pero Madison se encerró a llorar, hizo un escándalo, se molestó con la mayoría. Georgina, cuando votaron por ella, la aventó. Aventó a Madison y le dijo que estaba personal, se hizo el escándalo y todo. Guajardo también se superatacó, no me dirigió la palabra, se fue molestísima, se encerró en un camerino. Esas son cosas que usted no ve. Pero cuando llegamos al hotel, también se perran. Y en la camioneta, todas con la boca de Tatiana, todas las chuecas, van ahí, molestísimas. Escucha lo que te quiero decir. No quieres conocerme en Mala Onda. Yo quiero ser buena onda con todas. Pero eso es una amenaza, siento yo. No, no es una amenaza. Entonces, ¿por qué me he sentido mal? ¿Por qué? Sí me he sentido mal porque sí he sentido que... Ah, ¿te atacaste? No, sí. ¿Y saben por qué? O sea, fragmentada. ¿Tienes la fama nada más? Ah, ¿por qué? La verdad. La verdad, siento que he trabajado mucho en el no. Y esto es lo que pienso y a lo mejor no es la verdad absoluta, es lo que yo pienso. Considero que tu talento, igual el de varias, no son los atuendos. Me he distinguido por ser de las mejores bestias en México. Por algo hicimos fragmentadas de la moda. ¿Se vestía mono? Pero de hace unos años para acá, yo la veo con el mismo guatequito viejo. Y la veo con la misma peluca vieja. Pero cada quien tiene su estilo, ¿sabes? Era un homenaje a la única, inigualable, Talia. Ahora sí, acompáñenme a decir las palabras mágicas. And may the best woman win. Eww. So, today we're gonna do Hot or Not again. Eww. Out of Hot or Not, I'm gonna give the outfit a not. Because I've seen the original and I've seen a lot of other drag queens with the same outfit. Out of Hot or Not, I'm gonna give Guajardo a hot. Eww. Out of Hot or Not, I'm gonna give this a hot. No, never mind. Out of Hot or Not, I'm gonna give this a not. Oh my god. No, no auto-tune on sight. Out of Hot or Not, I'm gonna give this a not. I love Seafet, but this performance wasn't my own, so. Eww. Out of Hot or Not, I'm gonna give this a hot. The outfit was cute, but the performance was stiff. Oh my god. One of my favorite, one of my favorite Dahlia songs. Out of Hot or Not, I'm gonna give this a hot. Out of Hot or Not, I'm gonna give this a hot. Out of Hot or Not, I'm gonna be falei and Counter. Out of Hot. Out of Hot or not. Out of Hot or Not, I'm gonna give this a hot. Yes, she's serving Okay, she came And served the house Down And we're gonna do another Harder knot for the runway Belvedina So out of a harder knot I'm gonna give this a knot It looks a little too bulky Too bulky, honey I like the idea though But not the execution Girl, you need to let that hair go Hands That stiff-ass wig Guajardo Out of a harder knot I'm gonna give Guajardo a heart Georgiana Out of a harder knot I'm gonna give this a heart Sort of nasty Out of a harder knot I'm gonna give sort of nasty A knot Well, at least it didn't come from her mouth No, this is a knot No, ma'am All that Illuminati shit No, ma'am No, ma'am Madiso Okay, out of a harder knot I'm gonna give this a heart I'm gonna give this a heart Rudy Reyes Okay, out of a harder knot I'm gonna give this a knot Girl Frida Frida ain't never done this Frida didn't do this, girl Uh-uh No, this is a knot This is a knot for me Damn Five minutes later Girl Sirena Out of a harder knot I'm gonna give this a knot That shit was a mess That shit's two weeks put together Is Sigfer Sigfer You're the one Who this night Has allowed to show a little further We're gonna see if she gets robbed For a third week in a row You're the one Sigfer I'm a Mexican Of a harder knot Finally Who was chosen For you in the purgatory And I'll ask you to give you a step In the purgatory Rudy To you Rudy You're you You're Zoronastic The feminists in the purgatory Oh my god They better turn this out They better turn this out I'm judging Come on Wajardo You better get this shit girl It's over Okay well Thank you guys for watching my video Hope you guys liked it I'll be here next Wednesday Or Thursday Saturday Friday Sunday Whatever And I'll be here next And